El intercambio con empresas y especialistas del centro giró en torno a la estrategia de desarrollo socioeconómico del municipio de Cienfuegos. La necesidad de conectar las líneas de actuación con el comercio exterior es fundamental para cada territorio y contar con el CIGEDEL constituye una fortaleza de la provincia. Ha sido una visión de acompañamiento tanto a la organización de la estrategia de desarrollo, pero más que todo a la gestión para el desarrollo de esa estrategia. No solamente al qué, sino al cómo. Y esto puede ser un proyecto importante para acompañar a los productores en cómo trabajar y en cómo aliviar su trabajo para que esta estrategia, estos proyectos locales puedan tener realmente una concreción. El encuentro tuvo como colofón la firma de un convenio de trabajo entre la delegación de la Cámara de Comercio de Cienfuegos y el CIGEDEL que permita una mayor integración de la provincia. Orientar el trabajo para incrementar la importación y de esta forma garantizar el autofinanciamiento permitirá visualizar al territorio como un epicentro importante en el país y referente del comercio exterior y el desarrollo local. Desde Cienfuegos fue un reporte de Nuevas Luces y Alien a Armas Enríquez.